¿Qué es la comisión de gobernación? ¿Qué es la comisión que puede elaborar un dictamen? De manera que incorrecta la afirmación del PT, porque no existe un predictamen ni dictamen, de manera que no podemos calificar en este momento nada que no existe. Y segundo, una actitud nuevamente del diputado Corral en la que pareciese que lo único que está haciendo es darle largas, incumpliendo el reglamento, porque parece que no hay voluntad para poder tener una ley de seguridad nacional, cuando menos en la comisión que preside el diputado Corral, miembro de la fracción parlamentaria del PAN. Nosotros nuevamente hoy queremos reiterar nuestra voluntad de que exista ley de seguridad nacional, que exista dictamen, se ratificó en la comisión, y queremos que se elabore a la mayor brevedad posible, tomando como base el trabajo que la Junta de Coordinación Política le encargó a un grupo plural de diputados y que nos puede servir en mucho para que el dictamen aprobándose la subcomisión existe inmediatamente. Si es necesario ir a un periodo extraordinario para aprobarlo, estaremos listos y puestos a hacerlo. Yo comparto con el senador Beltrones la necesidad y la posibilidad de que haya uno, dijo él, o varios periodos extraordinarios. Yo quisiera pedir en primer lugar que para efecto de poder legalmente hablar sobre las cuestiones, nosotros podríamos en este momento darles a conocer lo que dice el artículo 105 de la Constitución General de la República, porque hay dictámenes que podrían ser procesables para celebrar periodos extraordinarios. Les voy a mencionar algunos de ellos. Lo dije ya, la ley de seguridad nacional, la reforma laboral, la ley de lavado de dinero, el robo de combustibles, como temas que están en la cancha de los diputados. Si los dictámenes existiesen en comisión, inmediatamente tendría que procederse a convocar a periodo o periodos extraordinarios. En la cancha del Senado estaría, por ejemplo, la ley de educación media superior y la reforma constitucional en materia del Estado laico, entre otras que podríamos anunciar. Es decir, compartimos con el senador Beltrones que hay voluntades y voluntad y posibilidades de sacar estas iniciativas en periodos extraordinarios, habiendo subrayo los acuerdos producto de los dictámenes. Y hay una que está mencionada que por cuestión nada más de respeto a la Constitución ya es prácticamente cuando menos para aplicarse en la elección del 2012 ya es imposible de procesar. Y hay que decirlo con honestidad, por respeto a la ciudadanía y por no crear falsas expectativas. En materia política tenemos un 105 que respetar, tenemos la obligación de hacerlo y ya no hay posibilidades para que en el 2012 pudiera ser aplicado. Les quiero decir, por ejemplo, que nosotros tenemos plena coincidencia en la posibilidad de hacer una reforma constitucional, por ejemplo, para posibilitar candidaturas ciudadanas. Tenemos plena coincidencia para poder posibilitar lo que sería la iniciativa popular. Y tenemos totalmente, no estamos de acuerdo, porque inclusive nuestros documentos básicos a eso nos obligan como fracción parlamentaria del PRI a poder caminar en lo que sería una reforma en materia de reelección. En eso la posición del PRI es hasta este momento contundente, no a la posibilidad de la reelección porque es parte de lo que nuestros documentos nos obligan. Reitero, sí puede haber, inclusive en materia de reforma política, disposición si se abordaron estos temas, pero constitucionalmente, y hay que decirlo con toda veracidad, ya no es posible para su aplicación en el 2012. De manera que no hagamos de esto escenarios de confrontación política, hagamos escenarios de conciliación en respeto a la Constitución sin crear falsas expectativas para los ciudadanos e inclusive con la manipulación posible de alguno o de algunos partidos políticos de que hay un partido que las frena. Lo único que no se puede frenar, con contundencia lo digo, es el respeto a la Constitución que a todos nos obliga. La voluntad política, con toda contundencia te digo, no puede estar por encima violando la ley. La voluntad política puede existir, pero nadie puede estar por encima de la violación a la Constitución. Sería demagogo decir que un acuerdo puede estar por encima de la ley y sobre todo de la Constitución General de la República. Yo he hablado con el presidente del PRI, Moreira, y también al igual que Manlio, él habla de reformas posibles, no de reforma única. Y desde luego que yo reitero, porque lo he hablado con él por instrucciones del propio coordinador, todos estamos listos y dispuestos para abordar varias leyes que pudiesen reformarse en uno o varios periodos extraordinarios. Y todos estamos también de acuerdo con Manlio, con Moreira, en que hay temas que son de vital importancia. Reitero, ley de seguridad nacional, reforma laboral, lavado de dinero, robo de combustibles, cancha de Senado, educación media superior, reforma constitucional en materia de Estado laico, entre otros. Ahí estamos trabajando. Y hay un solo PRI, por cierto, ante las ausencias de ningún PAN, porque ni en las comisiones se está viendo su participación decisiva y congruente para poder lograr en los hechos acuerdos que nos permitan avanzar en estas leyes. Nos está costando trabajo. Convocatorias en las comisiones que ellos presiden y nos está costando trabajo. Una vez que convocan, que haya respeto, por ejemplo, a reglamento a fin de posibilitar subcomisiones que nos permitan elaborar dictámenes. Por ejemplo, en lavado de dinero no ha habido hasta ahorita una sola convocatoria de la Comisión de Hacienda. Por ejemplo, Seguridad Nacional. Hoy fuimos convocados, pero violando todo el reglamento, porque se iba a instaurar una subcomisión dictaminadora que tiene que, por el 152 de la ley orgánica, ser absolutamente aprobada primero por la comisión. Entonces, a veces no hay ahí mucha congruencia entre lo que se dice que se quieren reformas y la actitud o actuación de los partidos políticos en torno a su asistencia y responsabilidad en el seno de las comisiones. Hace rato el diputado Corral se refirió a que él observa que hay cuatro pris. Pues que se ponga a ver las cuestiones que le conciernen de su propio partido político y el por qué no asista a sus diputados al seno de las comisiones. Nosotros podemos ver, a lo mejor él ve cuatro pris, a lo mejor hay muchos más, pero uno solo a la hora de la verdad, el que tiene la voluntad de hacer reformas. Y lo que tendríamos que ir viendo con toda seriedad es que a veces el PAN no se le ve. Él ve varios pris, nosotros no vemos a veces ningún PAN con esa voluntad congruente de hacer las cosas. El PRI está totalmente a favor de discutir temas y de lograr aprobar temas que tengan que ver con la reforma política. Segundo, pero por favor, en base al 105 constitucional, no creemos o hagamos creer a la sociedad que son de posible aplicación para la elección del 2012. Entonces, sería un acto irresponsable hacer creer en temas de coincidencia que ya podrían ser aplicadas porque la Constitución no lo impide y por eso me permití obsequiarles esta lectura puntual de lo que dice el 105 constitucional. Gracias. 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 Gracias.